Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ideas Hazlo Tú Mismo En este video les voy a mostrar una diferente variante para hacer una estrella con ganchillo Esta es un poco más grande de la que ya les mostré en nuestro canal Vamos a utilizar... Vamos a hacer una estrella de 5 puntas Para esto necesitan, por supuesto, hilo, necesitan ganchillo Ya les muestro cómo se hace Este rosa también pueden hacer una grande que es exactamente igual, solo que con más nudos Voy a empezar haciendo un nudo normal Hice 7 nudos en total ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora voy a hacer una cadeneta aquí así para cerrar y ya tengo la primera punta de mi estrella es esta parte aquí justamente y ya está ¡Gracias! 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 Es súper fácil. Cierro la estrella aquí con una cadeneta en el primer nudo que está aquí. Música Si quieren hacerlo o ya lo hicieron y tienen preguntas, sugerencias, dudas pueden escribirlo por la parte de abajo Si quieren ocultar estos hilos pueden colocarlos por la parte de atrás Si les gustó el video denme un like Si quieren ver más cosas revisen nuestro canal tenemos muchas ideas Suscríbanse, hasta la próxima